Tú me haces sentirme en las estrellas también Tú estás en cada una de ellas y eres tú Lo que las hace verse bellas Pero estando tú a mi lado no me fijo en ellas Es que me gustas aunque no seas muy romántica Eres perfecta y no estoy hablando de estética Cuando estás conmigo todo se ve fantástico Y tú solo logras que salga mi yo cínico Con un beso de mi flaca me siento en la cima Es astuta, no cualquiera logra seducirla Y su estilo queda con el modo que me cargo Es tan fuerte lo que siento Por nada la cambio Y por un beso de mi flaca yo daría lo que fuera Es que me gustas aunque no seas muy romántica Eres perfecta y no estoy hablando de estética Cuando estás conmigo todo se ve fantástico Y tú solo logras que salga mi yo cínico Con un beso de mi flaca me siento en la cima Es astuta, no cualquiera logra seducirla Y su estilo queda con el modo que me cargo Es tan fuerte lo que siento Por nada la cambio Por nada la cambio Y tu soloы de mi flaca me siento en la cima Y tu soloகள Y tu soloesa que salga mi flaca me siento en la cima Gracias por ver el video